Pienso que se desconecta el micrófono, que tarda en cargar este juego. ¡Por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡La tormenta está empeorando! ¿Sí, no? ¿Queda mucho para el puesto? ¡Pasado el próximo pueblo! ¡Te sigo! ¡Qué bueno! Pues seré bienvenida, Hidoya, como siempre. Aquí habrá bichitos. ¡Por aquí! ¡Unos minutos! Vale. ¡Y voy a... ¡Sosierro con corazones! ¡Ahí con el caballo! ¡Madre mía, qué frío! ¡Hace casi el mismo frío que hoy! ¡Ya casi estamos! ¡Ya ha sido un día frío! ¡Allí me imagino que es brutal, ¿no? ¡No he ido ya! ¡No sé, chica! ¡Lo sé! ¡No puede más! ¡No puede más el caballo! ¡No lo voy a cargar! ¡Dina! ¡Cuánto queda! ¡Y voy a... ¡Dina! ¡Esto ya ha hecho mucho frío! ¡Dina! ¿Dónde estás? ¡Nos hemos perdido, mamita! ¡Dina, dónde estás? ¿Dónde estás, Lina? Ya tienes puntitos para... Bueno, tengo que ponerle cosas. Ahora me queda poner cosas. Me he perdido, ahora en serio. No sé dónde está. Nos hacemos un picnic aquí. La hemos perdido, de verdad, que no la ves. ¡Dina! ¡Eli! Ahora. ¡Te veo! ¡Dina! Menos mal. Nos perdemos. ¡Vamos! Por aquí. ¿A dónde vamos? Confía en mi. ¡Un doscientos! Sí, no he oído ya. No sale abajo lo de los puntos. En el chat, lo de la ring. ¡Entra! No ha salido eso nuevo, qué raro. Me he pegado como una hora configurándolo, que me ha costado un montón. Es súper complejo, ¿eh? Me cuesta un montón las cosas. Abajo a la izquierda en el chat no te salen unos anillos para hacer... Para recolectar puntos. No te salen puntos. Eso son acciones. Lo iré rellenando, poniendo cositas, pruebas, ¿sabes? Luego vale para hacer apuestas. Ah, mira, 3-10. ¿Aún tengo que mejorarlo? Porque tengo que poner puntos para que hagan cosas, ¿sabes? Rollo pruebas para mí y esas cosillas. O votaciones para juegos, para próximos juegos, encuestas. Pues eso, Idoia, es para interactuar con el chat. También quiero poner sonidos. Pero, ¿sabes? Que con esos puntos me puedan mandar un sonido o cositas así. Un torrente, vamos a ver, chaval. ¿Te gustan las pestoletas? Cositas así, ¿sabes? Chorradillas. Va, den par feina. Den par feina. Poquito a poco, que yo también estoy aprendiendo, Idoia. Soy el streamer novato. Novatinho. Sí, sí, sí. Buah, y fliparías lo que me costó montar la ventana como la ves ahora. ¿Ves que se ve como una ventanita a mi alrededor que se mueve? Pues eso, tardé, tardé. Lo mío. Escurro al final también, Idoia. Todo es ponerle ganas y tiempo. Ah, por aquí. ¿No? Espera. Pues por aquí. ¿Qué es esto? Vamos a atracar un banco. Vámonos. Ah, te puedo abrir la puerta, chiquilla. No saltes por la ventana, que ya está. ¿Y qué, Idoia? ¿Cómo va a seguir haciendo cositas de esas del catering? Porque si alguien pasa por el canal, Idoia hace catering en el País Vasco. Oh, Eugene Linden. Lucierna. ¿No? Bueno, has hecho un montón de cosas. También tienes que descansar. No la guardamos. Para sacar. Anda. Me manda uno para aquí, para Barna, ¿vale? Idoia. Con una tonelada de chocolate. ¿Ha escrito algo? A ver qué ha escrito. Lina me ha preguntado si pensaba ir a... Ah, estoy aquí. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo. Si de la mañana será otro día. Y el Jim tenía contacto con otro Lucierna. ¿Sabía algo de Joel o de mí? No había dicho algo. Idoia. ¡Hala! Vendré a casa solo a dormir. Madrecita, Idoia. Me ha salido el Fortnite ahí, que ni lo uso. No sé, lo voy a desinstalar, porque es que ni lo utilizo. Si yo no juego a Fortnite. Yo le doy a Falguis, a veces. A los potatoes, como le dice Vano. Y ahora no me iban, los tengo que arreglar. A ver si lo apaño. Me daba un fallo el otro día. Está bien, chiquilla. Mira, una Play 3. Echamos una Play 3, Idoia. ¿Dónde está? Por ahí anda viendo la tele, Idoia. Mira, una Play 3 con el Uncharted. Ese juego lo quiero hacer en la saga entera. Son cuatro partes. Idoia. Te molará. Saluda la... Saludos de parte de Idoia, ¿vale? Caixo. Caixo. Pues eso. El Uncharted es otra saga de cuatro juegos, cinco. Yo creo que te gustará. Es de caza tesoro. A lo Indiana Jones. A lo Indiana Jones. Una nota. Vamos a leer. Algo me suena. Algo te suena. Es que creo que lo empecé en TikTok y me lo caparon. El de las dos chicas. Pero voy a empezar la saga desde el principio. Eugene, te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagas quieren salvar el mundo, que lo hagan. Deja que vaya a por el ejército y a por los políticos. Un besazo, vale. Hombre, Jaime. ¿Qué tal, bro? Muchas gracias por la raid. Ole, tú. Qué grande. ¿Qué ha pasado? Que salió un montón de cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ole, tú, bro. Hola, Rom Game. ¿Qué tal, bro? Hidratación. Venga, vamos con esa hidratación. Yo soy Chandra y estoy a fui para divertirnos. Jaime 98 Game Play. Gracias. Oye, mis cojones. Buenas, bro. Y doy a... Oh, yo también, yo también. Jaime 98 Game Play. Qué grande. Sí, lo sé, bro. Sí, lo sigo, lo sigo. Lo vi por tu canal y lo seguí el otro día. Es un grande también. Voy a acabar la nota. Eugín, te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagas quieren salvar el mundo, que lo hagan. Deja que vayan a por el ejército y a por los políticos. Que creen la vacuna que salve la humanidad. Puede que algún día lleguemos a ver el fruto de sus fantasías. Hasta entonces, nuestra hija es la prioridad. ¡Hombre, oh, la, la! ¡Bienvenido! Muy buena, bro. ¿Cómo estás hoy? Estoy a fui para divertirnos. Oh, la, la. Muy bien. Buenas. Muy bien, bro. Aquí andamos, continuando de la sofa. ¿Lo has jugado, bro? Yo genial. ¿Y tú, bro? ¿Ha ido bien el día hoy? A la saca. ¡Ole! 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 ¡Qué bien, bro! Ya pa' casita y te pondrán, me imagino, con Fortnite. Oye, si no lo seguís, seguidlo a Ola Glass, que es un grande también. Tío, genial. A ver si se ha apuntado una retro la próxima vez que hagamos. Este, The Last of Us 2. La parte 2, bro. No sé si lo jugaste. No sé si lo jugaste. ¡Hombre! Outta Time, bro. ¿Qué tal? Bro, lo de las publicidades, a ver si aprendo cómo funciona. ¡Ole, bro! Muchas gracias. Gracias, guapetón. ¡Ole! ¡Ole! 5 bits. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y esta mesa no me deja usarla. Muchas gracias, bro. Se agradece un montón. Anda que no. Eso tengo que modificar los iconos y esas cosas. Son las rosas del Tipton, ¿no, bro? ¡Qué grande! ¡Oh, muchas gracias, bro! Muchas gracias. ¡Qué grande, Ola Glass también! Besito para ti también. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Ole! Mesa de trabajo para currar. Vamos a hacer un poco de tuning en el arma. ¿Te gustan las pistoletas? Pues toma. Toma superpistoletas. A ver qué le hacemos. A la pistola de todo. A ver. Anda, que no mola, tío. ¿Para azúcar del cortado, no, bro? Bueno, bueno, entre todos hacemos un café con leche. Tranquilo, bro. Ya con lo tuyo y lo de Utatize ya tengo pan café con leche, bro. Que se agradece un montón. Muchas gracias, Ron Games. Muchas gracias, brother. No me da pa' nada, ¿eh? Ah, sí. Ah, no, ya está. ¿Seguís a Otatize, Ron Games y a Oglaglass? Otatize, Videogames, buenas. Oglaglass. Sir 25, tomate una Magdalena TV. ¡Qué grande, bro! Muchas gracias, bro. Toma, pa' una Magdalena también, bro. ¡Qué grande! Oye, que no paro de darle al botoncito. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué hacemos, chiquilla? Hemos encendido la luz. ¿Ahora qué? Anda, hola. Me saluda. Me saluda la chiquilla. Ah, ha sido Oglaglass. Ostras, pensaba que había sido un time, tío. No leo bien, ¿eh? Veo menos que un gato cayó la va, en serio. ¿Qué va, bro? No me quejo para nada. Vamos, todo lo contrario. Súper agradecido. ¿Estoy flipando? Esta chiquilla, ¿qué me dice? ¿Por dónde vamos? A ver, cuéntame. Cuéntame, Flor. Hemos hecho la mesa de trabajo. La puerta está cerrada. Antonio Espejo Duarte. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, brother? Bienvenido. Los bits y doyas es como una moneda de aquí del Twitch. Qué grande, bro. Habrá que aprovechar, ¿no? Muchas gracias, Oglaglass, por las felicitaciones, tío. Muchas gracias. De verdad que estoy... Madre mía, estoy flipando. Oh, mira, los cromos. Te lo devuelvo, muchas gracias. Uy. Estoy emocionado. Sí, ¿eh? Además, de verdad. Fíjate que no me estoy escoscando ni del juego. Ya no sé ni dónde tengo que ir. Ah, por aquí. Ah, wrong game. Perfecto. El juego a tomar por saco, bro. Ah, mira. Navy Seas creo que lo dejó un poquito después de aquí. Fuego, fuego, fuego. Estoy que ardo, bro. Oye, estoy que ardo. Estoy que ardo. Pues chaval, ¿te gustan las pestoletas? Pues cómprate una. Que ya te han dado bis para ellos. ¿Eh, bro? Ah, mano, mano. Oh, mira. La que lian aquí. Eugene. Ya verás, ya. Ya ves, bro. Se pone fina, ¿sabes? Aquí. Bienvenido, Shibu. Aquí hay cintas de vídeo. Ya ves, aquí hay unos pocos. Se va a armar buena, se va a armar buena. Se va a armar buena. Unas peliculitas y unos cigarritos de la risa, chavales. Hacemos unos cigarritos. Alivia tensiones. Mira aquí, mira aquí, ya verás. Ni cigarritos ni nada. Directamente. Vaya invento, ¿eh? Una pipa con máscara. ¿Qué te parece? Dios, era un genio. Era un genio, dice. Era un genio. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen con esto. El cigarrito de la alegría. Toma ahí. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. Venga. Está bien cerrado, ¿eh? ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Se pone la cosa calentita. Sí, claro. Tú sí que puedes. ¿Cuánto invita por ese bote? Pues no sé, bro. Yo creo que no hace falta que me desviste. Lo podría mandar directamente, pero... Mira, así se arregla el bote. A tomar por saco. ¿Qué cojones pasa contigo? Soy el mono, ¿eh? Soy el mono. Lo he abierto, ¿no? El carutito de la alegría. ¡Uh! Huele bien. Jaime 98, Gameplais. Epale todos los puntos a cero. ¿Qué has hecho, bro? ¿Lo has gastado todo? Nos saldremos en un rato, ¿no? Bueno... Mira, 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 mira. Esto se suponía que era para una cura, para el virus, hombre. L-U-L, L-U-L, L-U-L. Jaime 98, Gameplais. Si todo todillo, todo ajajaja. A tope, a tope. Jaime 98, Gameplais. No lo sé, tú dirás. Muy buenas, Andrew. Hidratación, venga. Con el cigarrito va bien la hidratación. Siendo el uno... No fuméis, ¿eh? No fuméis. Se me va la olla, Cuenco, de comida, cara llorando de la casa. Se me va la olla. Lo gasto, lo gasto. Estoy que lo gasto. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? Uy, besito. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Y pasa el peta. Bienvenido, Bala, a tu canal de videojuegos. Bienvenido. ¿Yo dije eso? No fuméis, chavales. No fuméis. Las drogas malas. Te pica los huelecillos. Te pega. No, pero... No fuméis, chavales. No lo sé. Yo le doy un seis. Uy, le da un seis. Yo no fumo eso, pasa esto. Un sano cara llorando de la casa. Estoy muy sano. Es verdad, y Andrew no puede. O sea, que... Mal, mal. Es pequeño. Bueno, pequeño, pero grande al mismo tiempo. Me sacas de quicio. Tanto que tú a mí. Ya verás, ya. Antes que me den ganas de volver a la ventisca. Pues no sé, bro, pero si quieres te pongo mod ya, otra vez. Espero que este valga más que un seis. Jaime 98, gafla. Merecemos unos cuantos a ja, ja. Y mira... ¡Eh, eh, eh! ¡Que se lía, loco! ¡Que se lía! ¡Ahí va, bro! Teóricamente ya está. ¡Qué! Está flipando, Andrew. Nada, que son amigas, Andrew. Son buenas amigas. Ya está. Pasa nada. Está flipando. ¡Buah, ahora somos avi! ¡Ahora somos avi! ¡Buah, mira a todos los bichos! ¡Bichas racos, loco! ¡Infectado! Solo uno. ¡Uf! Mira, este, este, este. ¡Apá darle tuñina, va! ¡Va, vienen más! ¡Ah, toma, por saco! ¡A lo Street Fighter! ¡A lo Street Fighter! ¡A lo Street Fighter, toma, por saco! ¡Au, au, 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 au! ¡Me he flipado, me he flipado! ¡Me he flipado! ¡Au, au, 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 au! ¿A dónde vais? ¡Madre mía, toda la panda! ¡Ah! ¡Con todos esos no puedo, tío! ¡Buah! ¡Me han reventado! ¡Me han reventado, chavales! ¡Me he malontonado! ¡Me he puesto contra todo! ¡Mejor vivir, bro, por número 6 afectado, que atacarlo directamente! ¡Vale! ¡Ok, bro! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy, pero por patas, vamos! ¡Ya ni me acordaba de esa parte, eh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, corre! ¡Abi! ¡Ya puedo correr ya! ¡Madre! ¡Pero correr, eh! ¡Está petado! ¡Guau! ¡Ey, duelista! ¡Bienvenido! ¿Qué tal está, brother? ¡Está petado! ¡Ahí va la hostia! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, toda la manada, tío! ¡Toda la manada! ¡Estoy flipando, chavales! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Toda la valla, tío! ¡Va lagueado, bro! ¡O se os ve mal! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Corre, Ford, es, corre! ¡Madre, tío! ¡Tropecientos mil! ¡Da la botona de ahí a saco, hombre! ¡Va, como una mañana! ¡Va, ve la mañana! ¡Va, va! ¡Mira quién es! ¡Ostras! ¡Joel! ¡Bienvenido, Joel! ¿Qué dice Antonio? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? No gastes munición, Abby, no gastes munición. ¡Wow! Ah, para curarme, ¿no? ¿Lo dice? Sí, también es verdad. No te deja correr y curar, pero sí te deja ahora. Aquí hay más. Aquí hay más cosas, tío. Vale, no te preocupes, brother. Luego te veo un ratico ahí en tu directo, bro. Gracias por pasarte. Y gracias por los bits, bro. Te debo un vídeo dedicado como mínimo, vamos. Hoy vais a tener vídeos dedicados prácticamente todos. Intentaré poneros a todos, que no se me olvide nadie. Si no, revisaré. ¡Vamos, a palazos! ¡Vámonos! Ahora sí me voy a pasar bien, toma. ¡Vamos! 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 Aquí hay algo más para coger. No sé, coja, pero no. ¡Vamos! 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 Muchas gracias, brother. Eres un grande. A ver si la próxima Timba Retro podemos estar todos. Uy, ahí se ha bugueado raro. Mirad, es transparente. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Vamos. ¡Eh, chica! Vámonos. ¡Empújalo al carro! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados! ¡Vale! ¡Cobre como pe... ¡Vale! Vale, Dani, yo creo. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Echador, dónde? Vale. ¿Quieres que me encargue yo? ¡Descuido! ¡Mantened a los infectados! ¡Ah! ¡Madre! Vale, no te preocupes, Jaime. Muchas gracias por pasarte, bro. Estaba aquí hiperconcentrado. Perdona. Gracias por pasarte, bro. Te veo. Te veo mañana como en el Resi de Never-6. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Romy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Qué! ¡Por la ventana! ¡Vamos! 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 ¡Qué momento, eh! ¡No te separen! ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡A esas puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué momentico, eh! ¡Madrecita! ¡Eh! Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? ¡Abi! ¡Abi, estás bien! ¡Sí! No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Balcuin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale. Tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! Vido ya. Vido ya. Tengo que poner más iconos. Hay algunos, pero tengo que poner algunos más. Algunos personalizados, ¿sabes? Agárrate bien. Ahora podemos correr, ya. ¡Uy! Viene toda la manada. Viene toda la manada. Anda que no. Y doy ahí. Si algún día te pierdes algún trozo y te apetece verlo, se queda guardado en destacados. Los voy a subir todos, seguramente. Encontré un monopatín. Intenté subirme. Pero salió disparado debajo de mis pies. Qué guay. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Vamos a verlo. ¡No! ¡No! Muy bien. ¿Qué edad tienes tú, Andrew? Que no lo recuerdo. Sé que es jovencito. Más joven que yo, seguro. Mira, no lo cuenta. ¿Por qué? Es el mordisco. Así... 14. Bueno, joven, joven. Ahí, ahí, ¿eh? No, hombre, no, que broma. Mira, 14 años tenía Eli cuando se infectó. Te lo cuenta. Marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! No, hombre. Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? Oh, oh. ¿Has oído? ¿Hay alguien ahí? ¿Yessi? ¡Espera un momento! ¿Te pasa algo? ¿Qué? Date la vuelta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás de coña? El ex. El ex de las dos. ¿No estamos de patrulla? ¿Hay una ventisca ahí fuera? ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo. ¿Lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Cuándo los cumples, Andrew? ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. ¿Sin que llegue el relevo? No lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? En mayo. Bueno, ya te queda poquito. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. Y si necesitan ayuda. Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú, ve al este. Pero id con cabeza. ¿Vale? Sí. Venga, venga. Venga, 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 vamo. ¡Ahorrar balas! ¡Ahorrar balas! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Todos adentro! ¡Ja ja ja! ¿Dónde coño estabas? ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es, a solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Yoel. Oh. Andy Videojuegos 88. ¡Hola, Andy! Bienvenido. ...a tu canal de videojuegos retro y actuales. ¡No! ¡Venga por el otro! ¡No te preocupes, bro! ¡No te preocupes, bro! Espera, ¿qué pasó? Joel. Miller. Mira. Se ve que lo iba buscando. ¿Quién eres? Ahora sabrás quién es. Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez? Haced un tourniquet. Vamos. No te muevas, joder. ¡Mal hablao! ¡Apartaos! ¿Por qué ando encerrando a las gallinas Y viendo tu directo? ¿Estás encerrando a las gallinas, bro? ¡Qué grande! Claro, allí es lo que me decía Ahora es de mañana, ¿verdad? A ver si el fin de semana Le damos al SAS 4 A ver si soy capaz de ponerlo Y podemos jugar todo Ah, tienes dos Bueno, pero ponen... Las tienes porque ponen los huevos, ¿verdad? ¿Andrew? Nada como unos huevos directamente de la gallina Y el gallo Que no falte el gallo Para que despierta a las 6 de la mañana Cante, ¿verdad? A las 6 en punto está cantando el gallo ¿Verdad, bro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ese sí me molesta Ese sí te molesta, ¿no, bro? Claro A las 6 de la mañana Tú ahí todo agustico en la cama Y empieza... Empieza ahí el gallo a tope, ¿no? Claro, no, no Ese no falla, ¿eh? Ese no falla nunca Yo era pequeño Y lo recuerdo Porque había un gallo Donde yo vivía Y siempre a las 6 de la mañana Siempre Cacho tele, ¿no, vea? Joel, ¿dónde estás? Se oye de fondo, creo Me están dando la vela A tú, un tío se escucha Hay una pa' coger aquí Vale, brother Perfecto ¿Qué me lo mandas? Al Discord, ¿verdad, bro? Me meteré entonces Si me mandas el vídeo Me meto Que entro poquito La verdad, Discord Y he descubierto Unos cuantos juegos Que cuando jueguen directo Con el móvil Te tienen que funcionar En principio Así podremos jugar juntos Yo te mando un enlace Por el Discord Y podrás entrar Que son más Más simples Son más sencillitos Los juegos Cargan mejor ¿Eh? Antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya Joel Levanta Joder, levanta Por favor, no Madre mía Por favor, no lo hagas Levántate, por favor No No Qué locura Qué locura Pobre Pobre Tendro Y qué, Andrew ¿Qué sueles hacer Cuando te levanta? Aparte de encerrar a las gallinas Estudia No 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 Se han cargado a Lionel, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante. María, ¿quiere asegurarse de que comes? ¿Quieren ir a por... Se reunimos a los necesarios... A por Abby. Mañana seguramente o empiezo el directo más tarde o igual no puedo hacer, porque mañana tengo que ir a médico por la tarde. Pero bueno, sí, intentaré estar un ratito. Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría... No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Ese, 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 ese. Eso es un muñeco de Minecraft, ¿no? Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Ese, ese, ese no lo, ese no lo había visto, ¿no? Sabapín. Hay un montón. Vale. Vale. Es como una película. Desculpa. Desculpa. Amén. Pobre Joel, mira que en el 1 se le coge cariño en el primer juego. Pues sí, la verdad, a mí me dio mucha pena, cuando cayó Joel, ¡buf! Es que le quita esencia, pero bueno, ahora hay un motivo por el cual ir a buscar a Abby. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta. Supuse que saldríamos por aquí. ¿Qué raro solo yo cometo? Sí, es cierto, bro. Y me sale que hay más. Bueno, igual hay gente solo viendo. La casa de Joel. Me parece que no, bro. Nadie dice nada, ¿no, bro? ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias. Gracias. el ratón le comió la lengua vaya bro la comió la lengua el gato una taza entrada de diario vamos a ver que dice el diario nada, simplemente ha dibujado nos vemos en el espejo juego de herramientas a ver que ha escrito mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás vale pero aquí tengo a mi gato flojo en mis piernas ahí tienes al gato bro ¿qué tienes? ¿un gato o más de uno? dos gallinas un gallo, un gato ¿qué más bro? aquí ha quitado el espejo el hombre un gato uno bueno mira la chaqueta y la tarántula pero ya me hurió ¿ah? ¿tenía una tarántula? ¡ostras! ¿no te da miedo entonces, no? se la comen los hijos ¡ah! ¡ostras! se la comen los hijos ¡ostras! no lo sabía oh, la hija de Joel en el pasado tenía esta hija que murió cuando el brote ¿por qué cara llorando de la risa? cara llorando de la risa pues no lo sabía bro eso yo oh, el reloj de Joel el reloj de Joel no me da miedito pues mira aquí normalmente a la gente a mí me da miedo no pero respeto pero por ejemplo hay gente que aquí le da mucho miedo ¿sabes? o sea, ve una araña y ¡buuh! se vuelve loco oh revólver del 45 ¿será? para sacar nuevo arma ¿va a tocar la guitarrita? ¿todo bien? que baje bueno, vamos para abajo oh más que todo me la pasó en un lago que si hay serpientes anda trapo, eso mola vale, está tirado no pasar pero no puedo llevaré a esa gente a la justicia él intentará venir a por mí pero deténla desármala y mis amigos y yo las casamos o incluso ah bueno buena manera de distraerse también hombre y doya bienvenida te me habías perdido mi fan number one perfecto buen provecho brother que vaya bien eso no va a pasar prefiero que te quedes pero te conozco ¿vas con ella? sí ¿y pensáis largaros sin más? gracias sí hay de quebro he dado orden de que te dejen salir con tu caballo y coge munición me dejan un caballo y munición menos da una piedra gracias María me tiene frita Simba el Simba ¿no? no te deja se te tira encima ¿no? hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una piedra ahí ahí desde luego muy bien marchaos ya se hace tarde se dice aire aire de aquí y doya cada día tiene más fuerza y no veas que daño claro es que ahora es cuando tienes que empezar ahora ya tiene más de seis meses estará en ocho aproximadamente creo yo ya calculo todo el día jugando y ya te toca empezar a marcarlo no es pegarlo es distraer su atención con un varios darle algún toque como si le quisieras morder el cuello pero no le muerde ¿sabes lo que te quiero decir? que lo distraiga puede ser que se te rebote alguna vez pero al final yo creo que lo entienden ¿sabes? unos cuestan más otros menos pero es mucha 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 paciencia luego te pone la carita y seguro que no puede mira como se ve ya ya es un buen buen animalaco como yo digo no se te olvidará si soy muy chunga nos hemos perdido ¿no? que va ajá oye un poco de fe era un poco y los caníbales locos que os encontrasteis tú y yo fueron a por vosotros una vez quizá estén conectados con estos locos no no parecían del mismo grupo y lo ya pero luego en la calle le puede hasta un co-libri ya ve suponer no sirve de nada vale deberíamos recabar más información pobrete bueno creo que aquí venía fiesta Eli coches nos encontramos algo Manu vamos a buscar cositas ¿no? vale muchos coches pero aquí no hay nada díte pa' aquí amigui nos vamos a ir juntos juntos nos vamos los dos vamos aquí aquí cositas seguro aquí abajo hay algo se puede bajar luego subir vamos a ver Aquí empezaban a salir, ya. No me refiero un pelo, prefiero ir caminando y... Vale, alcohol por aquí... Oh, una carta, para la colección, es que la colección a cartas, antes eran cómic en el anterior y aquí son cartas, vale, venga, pues otra para la saca, otra que nos llevamos para el saco, he ido ya, para la cole, uy, un libro, aquí tendremos que leer, ah, no es un mapa, vale, guay, vale, Ah, esto me acuerdo, había que ir haciendo las rutas y vas tachando, esto está interesante, está interesante. ¿Algo? Tengo un mapa turístico, bueno, ya es algo. Tengo un mapa turístico, bueno, ya es algo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Vigila los sitios altos. Son de la zona de cuarentena. Uniformes de la feria. ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí. ¿Cómo avisa? Pues no te extraño. No hay nada aquí. Es que hay que rebuscar todo. Oye, pues luego nos dejamos cosas, no nos podemos volver. ¿Está ahí? Sí. Aunque no sé cómo subir ahí. Ahora te lo explico. Ahí hay cosas. Ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Nada. Nada. Regrese. Hola, Andrew. ¿Ya almorzaste? ¿Qué almorzaste, bro? Cuando llegues a la puerta, busca un soldado que se llama Kieran. Dile que yo te envío. Dile, dale el kilo y te dejará pasar al otro lado del muro. Mucha suerte, ¿vale? Información. Espaguetis. ¡Ah, qué rico! Muy bien. Esto no se ve mal. A mirar. Vamos a ir por allí. Es que hay que ir por allí, de hecho. Muy botes. Tío, ¿por qué salto si hay una puerta ahí al lado? ¿Tienes algo? Algo. Nada. Un poco de nada tengo. No puedo fabricar nada. No. 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 Vamos a ir. Aquí y por allí. Vamos a ir. No tiene nada. ¿Son jaulas? Celdas de detención. También lo sabía en Boston. Ah, mira, ¿qué hago? Sí. ¿Y esto qué? ¿Qué? Se ha encontrado la chica. No se la ha encontrado. Me está hablando, pero no sé dónde está. Ah, ahí abajo hay algo. Espera. No me lo dejaba. ¿Me deja coger eso o qué? Ahora. Toma. Premio. Hay más cosas aquí abajo. Hay que arrastrarse para coger cosas. No, no tiene nada. Vale, vale. Vamos a ir de aquí. Vamos a ver. A ver si avanzamos, que me he quedado aquí como un poco estancado. Vamos para adelante, va. Vamos. Vámonos. ¡Oh! Ahí, a tope. Esto parece ya, no sé, un charter. Por lo menos. A ver qué. Dina, ayúdame. Para arriba. Yo vigilo. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Muy bien. Está complicado. Sí. Va, la verdad que bastante, ¿eh? Hay que saltar aquí. ¡Buah! Es que mira, ¿eh? Te caes, te matas. Mira, 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 mira. Vamos a saltar, ¿eh? A ver si no nos descalabramos. Creo que te voy a saltar ahí, ¿no? Creo. A ver si la voy a liar. Sí. A tope, madre mía. Está loco de la vida, ¿no? ¿Todo bien? Estoy viva, estoy viva. Todavía. Creo que casi me muero. Está dado poquito. Podbones, 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 podbones. ¡Buah! ¡Buah! Da miedito, ¿eh, bro? Da miedito. Aquí no hay nadie, ¿no? A ver. No parece. ¡Hala! Vamos. Abajo, va. Y el próximo que quiero hacer streaming, bueno, quiero empezar el Horizon, pero también quiero hacer los Uncharted, toda la saga. ¿A ti cuál te gustaría ver? ¿Andrew? Cuando acabemos este, claro. Este yo creo que lo acabamos esta semana. ¿Qué pasó? ¿Cuál te gustaría ver cuando acabemos este juego? Que tardaremos unos días, no creo que mucho. De cara a la semana que viene, empezar la saga Uncharted o prefieres Horizon. Míratelos por internet y el que más te guste me dices, ¿no? De todas maneras, seguramente haga una votación por TikTok. Pero bueno, ven mirándotelo a ver cuál te gusta, bro. Hay que buscar corriente aquí. Ay, cable y corriente de todo aquí, ¿no? Venga, venga. Un ladrillazo, venga. Horizon. Horizon, venga, va. Pues el siguiente, cuando acabemos este, Horizon. Ya te digo que apenas lo he jugado, o sea, lo vamos a ver casi todos de cero. Solo lo probé. Ay, mira, esto son combinaciones. Esto nos ha de falta. Me pregunto cuándo habrán escrito esto. Esto nos hará falta. ¿Ves? Se avecina una operación importante. EASA quiere que recolectemos los suministros que queden en el centro de la ciudad. Coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados, la cúpula. Ya, salgo. Y llévala al refugio de la base de esa, del Serevena. Venga. A tope. Ya está. A tope estos. Anda, no hacemos nada más aquí. Ah, vale. Lo de la corriente había que hacer, es cierto. Vamos a entrar por ahí. Por aquí hay más cosas. Alcohol, bien. Lo podemos fabricar. Oh, botiquino cóctel. Cóctel descarado. Te invito a que te suscribas a mis dos canales. Vale, bro. James Wood. De TikTok, que tienes dos canales en TikTok, bro. Yo igual te sigo en los dos, porque tú has comentado en algún vídeo mío. A mí me suena tu logo. El de Venom. Vale, tenemos que abrir por el otro lado, coger el generador. Y enchufarlo ahí. Aquí. Ahí está el generador. Ahí está el generador. Una puerta. Una puerta. Le damos al generador. Venga, la primera. Ah, de YouTube. Vale, perfecto, bro. Mándamelos luego por un mensaje privado de TikTok. Ya sabes, PCI a tope o el directo retro. Cualquiera de los dos TikToks, ¿vale? Y te busco y los sigo. Yo también tengo YouTube. Igual ya me sigues. Directos retro. Igual que el canal este. Vale. Vale, ya podemos abrir la puerta. ¿Feliz? ¡Feliz! ¿Por aquí? Ok. Perfecto, bro. Venga, ya hemos abierto la puerta, en teoría, ¿no? Ah, ahora hay que abrir esta. Espérate. ¿Todo va bien? Todo correcto. ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. Venga, como acaba de haber un punto de guardado, vamos a dejarlo por hoy y hacemos Seattle el próximo día completito. El último día ese que es lo que se hace hasta ahora, vamos a dejarlo, lo que estamos en el próximo día, vamos a dejarlo. Gracias.